Hola, vamos a preparar unos panqueques, lleva un huevo, un poco de azúcar, revolvemos y después de eso voy a agregarle un poco de royal, harina y volvemos a revolver después de eso le agrego la esencia de vainilla, esto es opcional después le vamos a agregar un vasito de leche y seguimos moviendo a continuación machacamos 3 bananos y lo vamos a agregar y mover para que se integren bien nuestros ingredientes ya con eso le agregamos 4 cucharadas de avena y con eso hemos terminado nuestra mezcla vamos a prepararlos y yo los voy a decorar con fresas, también preparé otro con banano y fresas de esta manera los panqueques de avena y banano me han quedado muy deliciosos y yo los decoré con banano, fresas y le agregué un poco de miel